El pedir es tan importante y todos no nos damos cuenta. Mucha gente no quiere dar un descuento, pero tampoco nosotros no lo merecemos. Hace más de 20 años que trabajo con cientos y cientos de ejecutivos y más de 7000 ejecutivos. Más de 7000. Se han dado cuenta que el hecho de pedir es clave. Que dicen Pablo, ¿y cómo pedirías vos? Y eso es la práctica. Este libro tiene la práctica. Te digo, el capítulo número 8. Déjame que te muestre este capítulo. Ahí está. Lo tenemos acá. El capítulo número 8 te dice, el que pide, recibe. Yo por eso te quiero invitar a que pidas. Si no aprendemos lo que es importante, que es pedir. Que es saber conectar con esa persona, saber decirle. No vamos a obtener nada. Muchos decimos, oh, sí es fácil pedir. No, macana que es fácil pedir. El trabajo importante no es encontrar la respuesta correcta, sino encontrar la pregunta correcta. Y yo te pregunto ahora, ¿cuántas veces has estado más preocupado o preocupada por ver cuál es esa respuesta correcta? Qué voy a decir si esto, cómo voy a decir, cómo voy a actuar, tengo que obtener información por si me preguntan, yo quiero hacer esto, lo otro. Y nos preocupamos tanto, 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 de lo que nosotros vamos a responder, en vez de darnos cuenta que el poder está en tener muy buenas preguntas. Yo te muestro a lo largo del libro, te muestro más de 100 preguntas, pero te muestro preguntas estratégicas y te muestro errores que hay. Por ejemplo, vos podés creer que hay gente que pregunta el por qué todavía, no preguntes el por qué, hay que tener mucho cuidado, lo podés ver acá. Entonces, ahí están los grandes secretos que necesitamos. Y yo quiero que no solo lo veas, pero que tengas ejemplos. Yo te doy un ejemplo, vos podés creer que hay una persona que ganó un 800% por el hecho de decir, no voy a hablar tanto, me voy a quedar callado y voy a decir, ¿y vos cuánto me darías? ¿No? Eso es una muy buena pregunta. Muchas veces, una buena forma de pedir es que estoy haciendo un silencio, y te muestro acá en el libro. Muchas veces, una muy buena forma de pedir es cuestionando, es repitiendo las últimas palabras que dijo la otra persona. Y voy a decir, no, y sí, sí, totalmente. Por eso, te invito, te invito a que veas, a que trabajes, vas a ver temas como este, acá está, ¿viste? El no, ¿no es cierto? Es poder y control para tu héroe. El héroe es la contraparte. Si vos tratás a la contraparte como héroe, él te va de lo que vos quieres. Pero si vos la tratás a la contraparte como un enemigo, él se va a retraer. Entonces, tenés que tratarlo como un héroe, tenés que mostrarle, tenés que saber jugar en eso. Mira, este es la página 132, si tenés el libro, a la página 132. Esta hoja es fundamental, tenés que leerla. Entonces, Roberto, si a Dini vas a encontrar, ¿no es cierto? Es fantástico. Todos estos temas son temas que como negociadores tenemos que verlos, tenemos que repasarlos, tenemos que darnos cuenta. Porque si una persona sabe pedir, ¿no es cierto? ¿Cómo usas la reciprocidad? ¿Cómo usas el compromiso? ¿Cómo usas la consistencia? Yo te pido, pero antes de pedir, yo quiero activar la consistencia. Yo veo que vos estás siempre haciendo tal y tal cosa, ¿no? Que bien, sí, 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 yo, ah, bárbaro. Che, entonces, la semana que viene también la vas a hacer, sí, y me podés llevar. Ah, ahí está, te agarré. Porque vas a decir, sí, sí, yo lo tengo. Eso, o la prueba social, ¿no es cierto? Yo, cuando estoy pidiendo, involucro la prueba social. Todos vienen, todo el mundo está comprando el libro. ¿Querés comprarlo? También está acá el link. Entonces, ahí está. Estoy, todo el mundo te digo, ahí está. Son todos puntos que realmente tenemos que descubrir, tenemos que ver. Tenemos que trabajar en esos detalles. El no, mucha gente ve el no como que, bueno, yo busco el sí, busco el sí. El sí es todo y el no, ¡ay, se cayó todo! ¡No! ¿Quieres descubrir algo? Que yo te lo explico acá en el libro. El sí es tan grande como el no. Los dos son muy buenos. Tenemos que, cuando vamos avanzando en la negociación, tenemos que descubrir estas dos cosas. El sí y el no. Pero lo único que nos impide un no es para construir, para reafirmar. Y lo que buscamos no es el sí, es el compromiso. Yo te enseño, te explico, porque el compromiso es lo que es significativo. Eso es lo que yo quiero. Yo no dije que sí ni que no. Eso es lo que yo quiero. Hacia ahí estamos. Hacia ahí vamos a trabajar. Leer este libro te lleva unas cuatro horas. Te invito. Invertí estas cuatro horas para vos. Es tuyo. Tus conocimientos nadie te los va a robar. Como dijo Warren Buffett, ninguna inversión es mejor que la inversión en uno mismo. Invertí. Descubrí cómo pedís. Descubrí, porque si necesitas pedir un aumento de sueldo, si necesitas pedirle algo a tu socio, no esperes hasta el último momento. Pedilo ya. Empece a trabajar en esa estrategia. Porque es una estrategia que tiene determinadas tácticas que yo te muestro acá. Te voy a mostrar distintas tácticas que enseguida van a hacer que el otro sí te comprenda y sí quiere darte un descuento. Tenemos que buscar esas tácticas y tenemos que entender que el descuento se va a dar única y exclusivamente cuando la otra persona conecte con nosotros. Si no, no se dan los descuentos. ¿Querés comprar un mejor precio? ¿No es cierto? Escucha. El dinero es algo que es difícil. Difícil para una persona dar porque lo necesita, porque tiene que estar registrado todo. Pero muchas veces podemos pedir algo extra. Si yo te quedo comprando este teléfono, le digo, bueno, a ver, puede ser que yo te compre el teléfono si me das la funda. La funda vale 30 dólares. Entonces, el teléfono no tiene descuento, pero la funda sí. Hay algo siempre que nosotros podemos obtener de la contraparte para que nos posicione como un descuento. Veamos cómo tenés que hacer. Primero escuchar, no pelees por el precio. Pelea por el precio del regateo. Avanzaste demasiado cuando vas a pelear por el precio. Pelea por el valor. ¿Qué valor te dan? ¿Qué otras cosas hay? Pensá. Preparate para estar listo. Comprender para ser comprendido. Siempre empáticamente hablando. La persona que te entiende, que te comprende, que utiliza el tiempo, que es el mejor recurso y podemos darle al otro, para escuchar, sin que nuestra ansiedad actúe. Es esto. Comprender la necesidad de él y comprender el problema. Porque por lo general hay un problema dando descuentos. ¿Por qué? Porque es algo muy claro. Es algo que si yo te doy un descuento a vos, ¿por qué no se lo estoy dando a otra persona? Entonces bajo toda la rentabilidad de mi negocio. Pero si por algún motivo vos me pediste otro producto, me pediste esto otro, me pediste algo que la funda, me pediste dos libros en vez de uno, porque le vas a regalar otro. Entonces me decís, bueno, pero yo te compro dos libros. Entonces, bueno, entonces ahí yo tengo una razón. Dedicá más tiempo a comprender que a ser comprendido. ¿Por qué? Porque una vez que vos lo comprendas al otro, ser comprendido es mucho más fácil. Después planear. ¿Planear qué? Vas a hacer tu propuesta. Che, mirá, yo te compro el teléfono ya, te lo puedo decir contado si me das la funda esta, ¿no? Pedí algo, ¿no es cierto? Que se acomode a eso, que eso va a ser mucho más fácil de conseguir, te va a ayudar muchísimo. Acá está la propuesta. Entonces vos tenés la propuesta y pedís. Fíjate, el pedir, ¿qué me hace? El pedir me hace la reacción del no. ¿No es cierto? Yo estoy buscando el no. Quiero buscar hasta qué punto está de acuerdo, hasta qué punto no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a entender. En toda negociación, ya compras una casa, compras un teléfono, el proceso es el mismo. Tengo que captar la necesidad de mi contraparte, el héroe, porque es la persona más importante. Tengo que captar la necesidad, tengo que ver el problema, tengo que hacer esa propuesta. Con esa propuesta pido lo que yo quiero y de ahí todos comparamos. Vos comparas, yo comparo, todo el mundo compara. O sea, el negocio está en que yo te haga a vos comparar con lo que yo quiero, no con lo que vos querés. Porque todos vamos a comparar. Pero si yo quiero que vos me compares y yo te estoy pidiendo un precio, ¿yo qué voy a decir? Mira, te lo pregunto porque vi el precio este que me dan esto, esto, lo otro online. Acá está, porque acá el negocio acá al lado me está ofreciendo tal otro. O sea, que yo le muestro a él que yo estoy comparando y eso le va a ayudar a él. Acá es donde yo voy a trabajar con los miedos. El paso 6, ¿lo ves? Entonces, le comparo, le aseguro que lo compro, que lo quiero comprar. Y el precio va a ser mejor para mí porque me está dando algo que yo quiero también comprar. Si es un solo producto, bueno, ahí está el tema de la preparación. Como te dije, la preparación es clave. La preparación baja la hoja. Esta preparación es comprenderte a vos mismo. Pero cuando estás en la mesa, vos tenés que comprender al otro. Comprender al otro, la necesidad y el problema que él tiene. Si querés obtener, querés negociar, vos podés negociar cualquier cosa. Pero tenés que conocer al otro. Tenés que entender, tenés que invertir ese tiempo ahí. De ahí das, como te dije, la propuesta. No es verdad, la propuesta y pedir. Y de ahí vas a cerrar, cerrar. Le mostras los resultados, le mostras el no arreglo, los miedos de ambos. Y escribir la victoria es justamente decirle lo bien que él estaba logrando. Lo que él ha estado logrando, la importancia de eso, de lo que está logrando. ¿Para qué? Para que la otra persona se dé cuenta de que tiene que cerrar el acuerdo. Y te va a ayudar a la implementación. Si vos festejas, después de haber negociado, vos festejas, te va a complicar la negociación. Si vos haces que el otro festeje, si vos lo haces poner contento al otro, la implementación va a ser mucho más fácil. La posibilidad de hacer otro acuerdo va a ser más fácil. Y obviamente, yo sé que te vas a preparar. Cuando te prepares, maneja tu agenda. Cuando te prepares, maneja quienes van a estar en la mesa. No te olvides de esos detalles. Y quiero invitarte a que veas otro video con nosotros. Vamos a ver ya mismo otro video. Te lo ponemos acá. Otro video porque todos los días negociamos.